bienvenidos a expo hobby tv qué bueno que estén aquí junto a nosotros hoy estamos en la cocina de expo hobby yo ya estoy lista para ponerme a batir junto a mariela costa muy bien bueno qué bueno tenerte otra vez aquí en expo hobby para poder disfrutar de estas tortas increíbles que siempre nos enseñan toda la repostería divina que todas las novedades cuánto color tenemos hoy me di cuenta que me gusta mucho el fucsia no sé si se nota pero con esta torta me di cuenta bueno la idea es traer algo colorido utilizar un poquito los colores flujo que ahora se están poniendo de moda y que queden lindos también en la torta así que bueno es una propuesta para una chica joven muy bien divertida alegre floral así que buen florido que va a tener adentro también sus colores así que no es solamente por fuera decorada sino que por dentro también así que después vamos a ver cómo queda que bueno bueno entonces cuando la cortamos vamos a tener ese color fucsia también fucsia adentro también bueno qué bueno después tenemos unas unas cookies también bien para trabajar en juego un poquito vamos a aprender a trabajar el glacé con los colores flujo no sólo para pintarlos utilizarlos con un polvo para pétalos sino también para colorear el glacé que también brillan en la oscuridad en serio así que es una fiesta divertida y encima que con las luces apagadas para cantar el feliz cumpleaños donde está el colorante bueno además te digo que tenés unos accesorios divinos que nos vas a contar todo lo que tenés para para trabajar todo esto me encanta me encanta inspeccionar adentro hay cositas ahí para todo 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 lo que tenés pinceles de repostería estén si les de todo todo lo que usamos en el mismo lugar también ahora se utiliza en repostería en decoración si es como sos un poco albanil a la hora de revocar pintor también decorativo si la verdad que la pastelería en la repostería hoy día podés jugar muchísimo son piezas de arte realmente somos artistas ya hacemos tortas somos artistas bueno marina te dijo bueno trabajar vamos a empezar gracias bueno les cuento un poquito lo que tenemos acá la vez pasada habíamos hecho un bizcochuelo pero ahora vamos a tener una alternativa diferente va a ser un bizcochuelo pero también va a tener un poco de manteca hay mucha gente que realiza las tortas de manteca que están muy ricas pero por ahí son un poco pesadas para ciertas cosas está bueno pero una alternativa aireada esponjosa y a la vez húmeda es esta torta así que nosotros llamamos batido liviano es un genoa vienes y que la diferencia que tiene con el genoa o bizcochuelo clásico es que tiene manteca lo último sí entonces lo que vamos a empezar haciendo es batir huevos sí con azúcar común bien ahí y lo vamos a batir hasta punto de letra sí igual que lo hicimos en el programa anterior bueno llegamos al punto letra fíjense que yo escribo por arriba de la masa y se sigue sosteniendo ahí ya nos damos cuenta que el punto está listo bien una vez que tenemos el punto letra nosotros en este caso lo vamos a hacer de cacao sí entonces por cada huevo que yo tengo tengo 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina pero para hacerlo de cacao yo le saqué 20 por ciento de harina lo reemplazé por cacao amargo sí entonces tenemos acá preparado un molde con rocío vegetal sí y lo que vamos a hacer es lo siguiente en forma envolvente con los secos sí que acá tengo cacao y harina en este caso yo voy a utilizar harina leudante porque quiero que me rinda un poquito más porque como voy a usar la manteca va a estar más pesado el bizcochuelo sí entonces agregamos en forma si cernida envolvente el movimiento en dos o tres veces siempre es conveniente para evitar grumos sí un poquito más y la última parte una vez que incorporamos del todo si lo que vamos a hacer es incorporar la manteca que tiene que estar derretida pero fría sí o sea no caliente bien terminamos de incorporar y para incorporar la manteca vamos a tener que equiparar densidades sí entonces saco un poco este aire que tenemos acá y vamos a incorporarlo de esta forma una vez que le agregamos aire a la manteca evitamos que se nos vaya para el fondo sí y de esta manera lo incorporamos mucho mucho más fácil sí bien una vez que tenemos esto así lo vamos a colocar adentro del molde sí pero no todo un poco como base sí bien una vez que lo tenemos así yo lo que hice previamente fue hacer el mismo procedimiento solamente que en lugar de cacao utilice solamente harina y le puse colorante rosa sí entonces lo que tenemos acá es estos moldes hitos que son divinos para hacer esferas si son moldes para kpop yo cociné el bizcochuelo entonces qué hacemos miren acá tenemos algunos ya preparados si salen así redonditos 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 divinos sí entonces yo que hice coloque la masa dentro de los moldes hitos lo tapé y lo cociné cuánto lo cociné a 200 grados 15 minutos en este caso si una vez que nosotros tenemos ya las esferas cocidas con el colorante de rosado con una tijerita yo lo que hice fue cortarle si cinco partecitas como para hacer el efecto de los pétalos de la flor sí para seguir haciendo juego con lo que es la torta no sólo por fuera sino por dentro una vez que tenemos esto así lo que vamos a ir haciendo es colocándolos en esta posición todo alrededor de la torta sí yo lo que hice en esta torta fueron dos si hice dos por separado y después las uní y además lo que preparé fue una basecita rosa también de bizcochuelo en donde tengo voy ahora cuando lo cortemos tengo una base rosa después la negra de cacao sí y las flores en el medio y lo que voy a hacer es completar con la masa de el bizcochuelo bien bien ahí pero el hijito si cubrimos y esto lo vamos a poner en un horno a 180 grados más o menos para este tamaño 30 minutos si ahí yo después lo que hice fue ponerle una tapa ya cocida arriba y lo lleve al horno una vez que está así nada después yo lo cocino en dos partes para poder ponerle el relleno en el medio sí y no cortar lo que serían las florcitas se va al horno y cuando volvemos nos dedicamos a decorar lo que es la torta bueno acá tenemos a la torta que yo ya empecé a ganar ayerla si no me falta solamente emparejarla un poquito y terminar de darle el toque final bien nosotros tenemos acá una ganache de 4x1 con estos calores es imposible trabajar si lo hacemos muy muy blandita así que bueno lo que vamos a hacer es terminar de darle si los últimos detalles para eso tenemos esta herramienta sí que es de la botica es un scraper es buenísimo para poder hacer las tortas prolijas súper alineadas y entonces lo que vamos a hacer es aprovechar si esa línea que tiene y vamos a trabajar de esta manera para terminar de en prolijar si fíjense cómo trabajando de esta manera la torta queda súper súper derechita súper prolija así bien una vez que tenemos esto así bien lo que vamos a hacer es cubrirla en este caso yo tengo papel de arroz y floreado que lo que vamos a hacer es pegarlo con gel de brillo sí entonces vamos a agarrar un pincelito un poquito de gel y vamos a pincelar por arriba súper importante trabajar sobre una superficie antiadherente para evitar así que se nos peguen las preparaciones y demás en este caso este esta placa de trabajo de la botica está buenísima yo la uso para todo así que se las recomiendo muchísimo vamos a trabajar ahí ahí derechito y vamos a apoyar yo en este caso tengo ganas si quisieras usar crema de manteca o quisieras usar en una pasta para cubrir tortas también lo puedes usar sí y ahora con muchísimo cuidado con los fratachos de la línea de la botica si vamos a aprovechar y vamos a apoyar con muchísimo muchísimo cuidado sobre todo en los bordes sí para no trabajar con la mano y no mancharlo esto se va a despegar un poquito lo vamos a tener que ir controlando bien y una vez que lo tenemos así sudamos un poquito más bien esta forma queda súper prolijo sí ahí trabajar así un poquito de presión paciencia y lo que vamos a hacer es cortar todo el excedente de esta forma si varios cortecitos que nos van a ayudar a doblarlo hacia adentro bien rectificamos si es necesario un poquito más de gel y lo vamos pegando de esta manera nos ayudamos con el fratacho para que sea si una cobertura súper pareja ahí va y esto lo vamos a hacer de los dos lados y cuando terminemos le vamos a agregar arriba si un círculo para terminar la preparación si bien seguimos acá pegando bueno muy bien mariela estás haciendo decoupage como yo mira ahí está muy bien bien apoyamos ahí ahí va perfecto que esos accesorios de la botica son increíbles para trabajar no que facilitan el trabajo está bueno para hacer una inversión tener todos los accesorios además tenemos muchas líneas de fratachos muchas opciones de fratachos en este caso estoy utilizando este pero tenemos el scrapper que utilizamos hoy los fratachos flexibles y los fratachos para que los tenemos para mostrar para bordes perfectos también estos flexibles son buenísimos para bordes perfectos perfecto y este para que este también es para todo el bordecito arriba si en algún otro programa lo vamos a utilizar perfecto y también el interior lo hiciste con un accesorio la botica y el interior lo hicimos con las esferas para kpop si el molde para cocinar kpop así que tenemos un montón de accesorios super bonitos bueno te parece que vamos a una pausa y después seguimos trabajando aquí en expo hobby yo sigo preparando ya llega expo hobby arte y manualidades 2018 todo el arte y las manualidades en un mismo lugar del 13 al 16 de abril 2018 de 13 a 20 horas centro costa salguero seminarios en vivo hágalos y llévelos venta de insumos mesas expositoras galerías de arte sorteos y mucho más más información en www.expohobby.net más información en www.expohobby.net para combinar para hacer un detalle más bueno les cuento que tenemos acá tenemos una masa de cookies ya cocida si que vamos a encontrar la receta en la página perfecto como es la página expo hobby.net www.expohobby.net la tienen ahí abajo para que la visiten bien entonces tenemos masa en este caso color negra yo en los terminados hice verde hice blanco hice negro y los combine también si entonces sobre una de los colores en este caso es pasta ya con el color perfecto en el verde utilicé polvito fluo verde si para que brillen después en la oscuridad como habíamos hablado y además vamos a colorear el glace real también con color rosado si o sea que sirve también para el glace si colorea entonces lo primero que vamos a hacer esto es súper fácil sobre una placa antiadherente si estiramos un poquito de pasta y lo que vamos a hacer es con un stencil yo en este caso elegí este motivo si los esténciles de mil artes tenemos un montón de diseños para mostrar miles mil artes y miles de diseños que tenemos acá para mostrar que son los mismos que utilizamos con pintura con pasta de modelar y son totalmente aptos para la cocina tienen doble uso entonces que hacemos apoyamos sobre la pasta hacemos un poquitito de presión bien y lo que vamos a hacer acá es al glace le vamos a poner estos polvitos fluo que los trae también la gente de mil artes y lo consiguen lo pueden conseguir en la botica del pastelero entonces un poquitito de este polvo lindo color y estos son los que brillan también? estos son todos los que brillan tiene un montón de colores divinos bien mezclamos encima toma enseguida fíjense claro bien tiene una posibilidad de color yo sé que no hay que usar tanto muy poquito ah mira como colorio si claro hay que ir poniendo a poquito si no tenemos un tono clarito encima lo que sucede es que al rato todavía se acentúa un poco más si? así que bueno en este caso bueno además vamos a usar súper poquito bien un poquitito ahí vamos a agarrar con una espátula y vamos a esparcir sobre el stencil si? una vez que tenemos así retiramos ah mira que bueno y cortamos con un cortante del mismo tamaño de la cookie retiramos el excedente si? y lo apoyamos con un poquito de gel de brillo vamos a utilizar un pincelito este es? si yo te hago de Juanita dale uy se nos trabaja se trabaja un poquito de gel de brillo que lindo esos pinceles también estos pinceles están buenísimos también los consiguen en la botica son de la gente de Mil Artes y un detalle más una vez que secó si? como lo tenemos acá le vamos a hacer unos detallecitos en amarillo y en rosa con un poquitito de alcohol si? yo acá tengo alcohol muy poquitito sobre la tapa vamos a poner un poquito de alcohol vamos a seguir utilizando estos pinceles que están divinos si? mojamos ahí y vamos a hacer unos pequeños detalles tiene que estar seco ya para decorarlo esto ya seco perfecto, no podes ahí colocarlo en húmedo porque se nos mezclaría todo entonces le ponemos un poquito en el centro de amarillo ahora cuando seca esto resalta si? acá también ahí y luego un toquecito de rosa de la misma forma si? la tapita la tenemos acá le ponemos un poquitito de alcohol bien esto vamos a correr y le vamos a poner un toquecito ahí imitando un poquito lo que es la flor no? claro y llevas a unificarlo con los colores de la torta que son bastante intensos se seca enseguida fíjate que ya el que puse en el principio ya se seco si? y ahí nos queda igual a los que tenemos acá tenemos la opción si? negro con verde este verde que este color lo que hice fue un poquito de polvo en la pasta claro y ahí la coloreaste como hiciste el rosa y nos quedo coloreado y otra cosa que podemos hacer con los polvitos de Kim Sweet si? son pincelar los pétalos de las flores perfecto y esa flor como esta hecha? esta flor está hecha con pasta de goma si? hicimos los pétalos alambrados por separado una vez que se secó lo pincelamos si? con los mismos pincelitos pintamos si? lo voy a mostrar acá sobre la torta con el amarillo seco en polvo fuimos pintando y dándole toquecitos si? ahí va con pincel seco con pincel seco ahora va a resaltar un poquito más si? se puede observar y pinté todo claro y resaltás la textura si? y quedó la verdad que llamativo la verdad es muy bueno tiene un montón de usos muy bien así que se puede usar sobre glacés sobre pasta sobre la pasta seca en polvo así que buenísimo bueno muy bueno entonces a disfrutar de una hermosa fiesta bien colorida bien colorida que cuando apagamos la luz para agasajar el cumpleañero va a brillar todo así que muy divertido para sacar fotos me encanta bueno que les parece si les cuento los ingredientes los ingredientes para realizar esta torta caribe son para la masa color rosa 6 huevos esencia de vainilla 200 gramos de azúcar 180 gramos de harina leudante 50 gramos de manteca colorante rosa para la masa de cacao reemplazamos 30 gramos de harina por cacao amargo ganache 4x1 500 gramos materiales papel de arroz 3 láminas fratacho scrapper molde para cake pops colorante rosa fluo colorante amarillo fluo todos los materiales los consiguen en la botica y también los esténciles de mil artes bueno muy bien tenemos todos los ingredientes y recuerden que toda la receta de las cookies y del bizcochuelo lo pueden buscar en la página de Expo Hobby así que muy lindo me encanta me encanta también como lo tenés presentado súper colorido como ha crecido todo lo que es la decoración de tortas cuántas cosas que tenemos para cuánto color para poder crear cómo se ha facilitado el trabajo y bueno es muy lindo que nos enseñes así que es muy grato tenerte aquí y bueno te cuento que falta muy poco para Expo Hobby así que vayan preparándose visiten la página para informarse sobre las entradas sobre todos los artistas que van a estar sobre las fechas cuándo van a haber clases de todas las marcas y todo lo que van a poder comprar allí por supuesto y síganos en todas las redes sociales disfruten del programa tanto en youtube como en facebook pongan ahí me gusta hagan su interacción y pregúntenos todas las dudas que tengan así que bueno gracias Mariela como siempre un gusto recibirte aquí en Expo Hobby y bueno y a ustedes también así que los esperamos muy pronto chau chau chau